hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy tenemos invitado a hoy vamos a hacer el vídeo de quién es más probable que y antes de empezar el vídeo os recuerdo que se podéis suscribir al canal dándole ahí abajo vale de dónde podéis suscribir dentro vídeo vamos a ver las preguntas que hay o con miedo me da quién es más probable que olvide un cumpleaños una dos y tres yo yo no sé por qué pero es que hasta el cumpleaños de su madre se le olvida y me pregunta oye pues me da cumpleaños de mi madre y el mío se lo sabe no sé la verdad no sé por qué bueno porque sería después de reyes y a mí que me da un coraje de verdad de madre que no me pone en negra ni de mi hermano ni de nadie venga otra venga siguiente pregunta vamos quiere más probable que se queje más del otro pero que se queje más del otro a ver pero en plan que en plan que se queje más del otro que se queje más del otro ya está en todos los sentidos esto se va a poner feo la verdad de mí porque esto porque lo otro porque no queremos hablar de los vídeos no sé qué no no sé qué no sé cuánto que no te playe hombre porque el vídeo no puede durar 20 minutos no media hora no digo yo quiere más probable que pongamos de bebé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé cuánto que en su madre venga siguiente pregunta le voy a decir yo quién es más probable que tenga una habitación desordenada pero es que nunca habrá visto a 1 2 y 3 tú que hago es inmueble la verdad demasiado bueno el caso que se nos ha roto qué no es más probable que gaste todo su dinero de algo estúpido yo el gol y es todo lo que ves que no tiene sentido alguno con la vida lo busca en amazon y siempre se quedan muy bien son amazones y después que no sirve de puto nada me encanta además tengo todo un pelele porque algún día lo que le le que no ha usado todavía que yo no entiendo que están los que le le cogiendo polvo en el dormitorio de verdad no lo toca un par de veces lo he tomado que es una papá cuando la abrir y otro de para probarlo tú crees de verdad que tocar un par de veces no pero es que vamos a ver si te has comprado ukelele para que lo toque no ya pero yo mi sueño es siempre siento la luz de lele y ahora mismo más adelante me da por tocarlo a lo mejor de mañana tengo chale y yo te digo nada y le digo que todo que trabaja afuera y me ve gente de cinco estudias flipando en otra pregunta quiere más probable que se queje en un restaurante si traen algo mal que se queje en un restaurante en algo mal ya los dos yo creo que más yo yo creo que más yo yo no mucho pero porque tú no le pones pegar nada a mi alma tú que te come cualquier cosa como que yo como sin mirar la comida un fue me compré un fue y entró cuatro acá me lo comí casi entero y ahora cuando miro estaba raro ya casi terminado y cuando miro a la fecha estaba caducado desde ya un mes cuando me puse más a dominar por eso es lo que por ejemplo yo no me quejo de esas cosas porque tú no miras ni si está caducado sin y no sé qué no topa y entró un pasano quien tiene más probabilidades de convertirse en un famoso actor o actriz no pero hay que decir la realidad yo porque yo por ejemplo ya te adelantado porque yo es el casting para ahora caigo pero eso que tiene que ver con el cine hombre el cine y la tele es lo mismo al fin al cabo salgo en la tele pero bueno yo como es el casting de ahora caigo un poquito más adelantado si alguna algún día lo voy a ver si algún día lo voy a llenar a cabo quien tiene la probabilidad de pasar unas semanas sin ducharse que va a pensar la gente por lo menos tres días por lo menos muchas veces quién es más probable que pida perdón antes yo si porque el pide perdón antes es verdad y la madre mandela está viendo esto un saludo que el pide perdón antes aunque cuando se enfada se va pero después vuelve y se va a dar una vuelta pero en realidad perdón lo que es perdón es en plan oye perdona no vienes y me das un beso bueno pero pero pido perdón muchas veces quién es más probable que yo haré por una película triste un lado entre yo que más la idea vamos se digo yo a ver qué es lo que está pero porque está al revés o sea que sería así que no que se vea cita ah ¿Tú cómo quieres hacer eso? ¿A que sí? ¡Ah, no vale, tengo igual! ¡Vale, coño! ¿Qué era más probable de ese tonto? Esta vez tú Una que lloro siempre es La Vida es Bella pero, bueno, esa era muy antigua pero ahora una que lloro mucha con la de los simios La Guerra del Planeta de los Simios que esa me encanta y lloro un montón Mmm, el pobre es que... O sea que ya se contó la película si llora al final de la película ya sabía lo que pasa A ver, ya no sé si llora porque como tiene las gafas ponele bebé yo... Si llora, ¿no? ¿Quién tiene más probabilidad de enojarse por las razones más estúpidas? Venga ¿Otra vez estás poniendo yo? Ah, no Bueno, sí, me da un poquito tú Yo también, pero un poquito ella también ¿No? Yo creo que me enfado más por razones de tontería En las vacaciones que estábamos en la habitación y claro, estábamos con la Andrea y yo me... La Andrea es mi sobrina Y... Y estábamos en la cama, no sé qué y claro, nosotros nos tapamos porque teníamos frío y ella pues no se tapó y ahora cuando nos quedamos dormidos y nos despertamos ella mosquea porque no sabía tapar porque nosotros no le avisamos para que se tapara No entiendo el mosqueo ese Bueno, yo también fui por algo tonto ¿Por qué? No me preocupes Ah, en casa ya que te tienen una pelota de plástico en la nariz Hombre, es que si yo estoy tan normal andando y me viene una pelota de plástico y me anto la nariz No, pero después me voy a ojalá Ya, pero me lo veo No, me lo veo No, porque me lo veo No, porque me lo veo ¿Quién es más probable que haga cosas raras en público? Bueno... ¡Yo! Ahí estoy mi palmera en el agua Que haga cosas raras en público pero como que a ver di una Como tirarte un peón al pomazuno Ah, pero cuando se me escapó Goli, pero vamos a ver que no es normal Que tú te tienes un peor en el pomodoro, ¿no? Y había gente al lado Y tú estoy temblando por dentro No, es que una señora que había allí y se quedó así Con la cucharita Es que no es normal, la verdad, sinceramente Pero a mí lo que me pasa es que yo, por ejemplo, hago así con una salsa y se me escapan solo Entonces en el pomodoro se hace Y yo también he usado así Yo sabes que esto de gente y la gente va a decir Que me haya los peoros de este chaval Oye, ¿qué? Son unos malos Es verdad que es la persona más peor que yo he conocido nunca Que es una persona de tirarte de unos malos Como a los que huelan muy malos Eh... ¿Quién es más probable que no se cambie la ropa interior en una semana? Ustedes ponen unas semanas mucho Yo voy a tener unos cuantos de días Joder, puede ser una que seas tú Yo... Hombre... Una semana no, pero... Gole, que huele peste Tres días a lo mejor Pero no de ahora Vamos a ver Gordi, esa quitaba también Esa quitaba también Esa quitaba también No la voy a quitar A la gente vea que no te ducha Que eres un peor Y que no te cambie los calzoncillos Gole, eso no lo pongas ¿Quién es más probable que se olvide la llave? Tú Más que nada porque nunca llevas, vamos No, y si llevo que siempre se me esconde Y si llevas ya más timbre Que eso es... Yo de chico sí me acuerdo Que se me olvidaba jugando al pulvo La dejaba en el post Y la dejaba allí Yo que soy un puto desastre Pero yo de siempre he tenido llave Soy un puto desastre Tú es que ni llevas, vamos No llevas ni mochilas Mochilas sí llevo, no sabes, en bolsero Porque mochilas llevo Por mi cartera al tajetero llevo cosas Lo que normalmente se lleve en la mochila Un pintalabio Un botella de agua vacía También Bueno y? ¿Quién es más probable que se caiga de las escaleras? Pasa por reales Tú puede ser que te caiga de las escaleras de cualquier lado No O en lo más ya no me tropiezo O si O lo que se siempre estoy... me caigo Vamos, tal vez tengo las rodillas chungui de una caída que metí Que se cayó ahí en la calle con el Ken Pobrecito Ah pobrecito el Ken Yo no, me queda en puro Venga, otra pregunta ¿Quién es más probable que se quede dormido hasta tarde jugando videojuegos? Ostiaaaa Comparte que Ya pone que yo como siempre Bueno, yo juego, pero no me quedo tan tarde Ya yo sí me quedo tarde Entonces se te queda tarde Yo soy el que siempre corto Yo no puedo parar en juego cuando me da por jugar Hombre mira me va en el chato de tiza Esto Cuando me da por jugar a los cinco Cuando me da por jugar a la Nintendo Y no paro con el Mario Yo no me jugabas y te pegabas Y me pegaba horas y horas y horas Y me pase el juego en una puta tarde En fin, no veo el fin No veo el fin de los videojuegos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y os haya divertido Pues si, estábamos muy bien Si quieres que venga el Goli Más veces al canal Pues Decírmelo Para que vuelva Pero vamos que el Goli Siempre va a estar en el canal Porque Le gusta mucho chupacámara la verdad Por aquí abajo Por si os apetece seguirme Suscribirse Al canal Y dale like Si os ha gustado el video Para que nosotros sepamos Que os ha gustado y así Y crea más contenido así Y nos vemos muy muy pronto En el próximo video Y un besito muy grande Adiós Chao Qu交 s Chao Chao ¡Suscríbete!